Prueba de cerveza 130. Hoy día, en Martes de Belga, vamos a probar de La Trappe, La Triple. La Trappe, ya es una conocida nuestra, es una cerveza tipo Trappist, y esta es La Triple. Así que producción ha prometido decir que es Double, Triple y Cuadruple. O sea, es una Trappe Triple. Es una Trappe Triple. Trappista. ¿Cómo pedirías una Trappe Triple? A ver, ya, vamos a cambiar, porque siempre digo en Holandés. Tipo, Andier, s'il vous plait. ¿Y eso qué sería la producción? Francois. Ah, ¿en Flandes estás entonces? No, no, más arriba. Ah, ya, más arriba. No, más abajo. Producción arriba, abajo, las intersecciones, ustedes saben, es un sentido de producción. Los meridianos y los paralelos lo tienen loco a producción. Producción. A ver. Ahí hemos puesto... A ver, ah, por cierto, miren qué bonito, las Trappe, la chapa, la tienen así, como la T, Triple, la Double tiene una D, la Cuadruple tiene una Q y la Blonde tiene una B. Son los detalles que dan gusto. Así es, son cosas que son bonitos, bonitos detalles. Hablando de detalles, ven ese detallazo. Miren este detallazo. Guau, qué lindo. Vasito hermoso de la Trappe. Vamos a servirla con cuidado en este Calis. Qué bonito, ¿no? Pero ya, tú qué dices que... Vamos a hacer un... Ah, voy a hacer un... Ah, voy a hacer un... Ahí está, mira. Producción. Casi, casi que de campeonato mundial, ¿eh? Ah, bueno, bellísimo. Hermoso. Es un amarillo... Un amarillo tipo mostaza, así. Bonito, ¿eh? Tirando para ámbar. La verdad que es bien bonito. Burbujeante, medio turbio, una corona hermosa, blanca, bien bonita. La verdad que sí. Y la copa, que tiene su piecito, bien bacana, así de a gusto. Vamos a ver. Punto positivo, punto positivo. Punto positivo. No, aroma la verdad que nada especial, ¿eh? Nada que resalte. No, nada que resalte. Vamos, antes de probar, producción. Ah, ahí está la pilsa, ¿eh? Esta canción la hemos puesto porque es de la Triple H. De la gente que le gusta el WWE. Es rica la pilsa. Ah, ah, era eso. Sí, claro. Ahorita viene el Undertaker, ¿no? ¿Verdad? Claro. Vamos a ver. Cuidado que ese... ¿Cómo se llama? Te cava la tumba, te cava la tumba. Te cavo la tumba. El Undertaker. Suena medio... Sí, sí, sí. Vamos a ver. Si, yo meñuco, meo meñuco. Te cavo la tumba, el Undertaker. By Production. Dios mío. Vamos, lo que uno tiene que soportar en esta vida. Vamos, hazlo nuestro. A ver, a ver. Este es una buena cerveza, producción. No, claro. Seguí alas a ti, vamos a ver. Este es una buena cerveza. A ver. Ah, me olvidé de decirle. Tiene 8% de alcohol. Pega como nos gusta. 25 de ibu. Tranquilo, acá el amargo no es un protagonista en la cerveza belga, por lo general. Y producción, ¿logrado plato? Uy, grados plato. Por acá decía. ¿Cuánto tiene? 14 grados plato. 14 grados plato. Producción, ¿te acuerdas qué son los grados plato o no? Sí, claro. Los grados que determinan el color, la tonalidad y el color de la cerveza. O sea, no sé si esa es la definición técnica, pero es en resumen. A ver. En buenas cuentas. Sí, en buenas cuentas puede ser eso. Ya, producción lo está averiguando, no se preocupen. No, no, no. Tengo datos simpáticos por acá. Ah, antes los datos te digo que tiene un cuerpo, a ver. Cuerpo medio. No es como otras que sí te toman la garganta. Esta trape está diferente. No es como otras cervezas belgas que la triple y la quadruple, sobre todo, te toman la garganta llena de sabor. Que esta no es el caso. Esta está más ligera. De ese tipo de sabor intenso. Sin embargo, sí está, se siente un malteado rico. A ver, dice que tiene albaricoque, ¿no? Producción. Sí, acá, creo que la compraste en Almendaris, ¿verdad? Sí, en Almendaris, por cierto. Ahí el que está acá en Pendiburo. Te venden el paquete de cuatro, que son la blonde, la double, la triple, la quadruple, con la copita. Así que... Bueno, en la web de los amigos de Almendaris dice que los aromas frutales de durazno y albaricoque se combinan con una fragancia floral. No, la verdad que el aroma no lo siento. El albaricoque puede ser en el sabor, ¿ah? Qué rico el albaricoque. Un sabor difícil el albaricoque como para descubrirlo en una cerveza, ¿no? Si, no, positivo. O sea, te tomo cerveza y digo, oh, sabor albaricoque. No siempre pasa, pero ahora que me dicen, sí puede tener un cierto ahí sabor albaricoque rico. Producción, dame datos. Ya, clase de historia, tercera y media. El origen, este, cochero. El origen de la cerveza, duvel o triple, se puede rastrear a Bélgica. En especial al monasterio tapista llamado Vesmale. Vesmale. Vesmale, en el que se producía una sola cerveza. Esta. Posteriormente, en el año 1856, comenzaba a elaborar una segunda a la que bautizaron como duvel. Y no sería sino hasta 100 años después, o sea, como en 1950, que se empezaría a producir una tercera. La misma que denominaron triple. Y 100 años después, en el futuro, así en la cuadruple. Ah, en la cuadruple, en la cuadruple. Lo que hacía diferente a sus cervezas no era el estilo solamente, sino la cantidad de alcohol. La duvel fue una de las primeras cervezas fuertes de color oscuro, ya que contaba con un 7% de alcohol. Mientras que la duvel, una Pei Lail, tenía un 9.5% de alcohol. Esta, la verdad, que sí se siente el alcohol, se siente el alcohol, pero se siente bien. No asusta el nivel alcohólico. La verdad que está... Es más, les digo que hasta está ligera de tomar, ¿ah? O sea, te puedes tomar 1, 2, 3 y vas tranquila. Ahora, tiene 8 de alcohol, o sea, que te va a pegar duro al final. Pero sí, te las vas tomando y va rico, ¿ah? Más bien, está para comer... Bueno, las cervezas belgas sabemos que van con esos quesos añejos ricos, pero también podría ser con un pescado, producción, ahí me has dateado, ¿no? Sí, unos pescados azules, le dicen. Bueno, puede ser los de color, los que no son blancos. Un pez espada, un salmón, un atún. Un atún, un pez espada, que es rico. Un pez espada sale un filete así, gordo. Yo cuando hablas de atún y salmón... Producido, tú eres atún... No, 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 ¿sabes qué pienso? Pienso en sushi, en makis, que rico, o en sashimis. No. No, sashimi no. No, esto es como un steak así de atún a la parrilla. Uy, qué bueno también. Alto, bien sellado. Queda perfecta, queda plena. Oye, para terminar, te... Ya hablaste bastante, producción. No, 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 pero para terminar, porque es una... No, no, que sí, se habló bastante, producción. El colofón de la historia, que está bonito. Dice que así nacieron los nombres de las tres cervezas que se cree simbolizaba la Santísima Trinidad. Por ello, tiempo después, los nombres serían adoptados por otros monasterios trapistas que producían cerveza. Y eventualmente se replicarían por todo el mundo. Producción, yo ya dije, creo que en esa época hubiera sido... Monge, ¿no? Qué rico tomar todos los días esto. Pero... Bueno, hay que rezar, pero... Si no hubiera... No le hubiera hecho el voto de silencio, ¿eh? No el agua, ¿eh? No, producción. Te votan, como te digo, que ni a la entrevista llegas. Entrevista para Monge, jalado. Jalado. Afuera. Ya, al día... Tiene un día. Por favor. Rompas la copa, producción. No, no, esta copa vale la mitad del pack. Así que bueno, la verdad que está bien rica. La trap, como les digo, es diferente, ¿eh? La triple. Diferente de producción. Chilón, ¿no? Chilón. Chilón. Bien producción. Diferente. Para ser triple, está ligera. O sea que... A usted no le gusta mucho, muy cargada la cerveza. Comprense esta. Como una quad, ¿no? Sí. Una quad si ya es otra cosa. Me encanta, pero... Sí, yo soy más de esta. La verdad que la trapis, la triple, está buen asado. Nos vemos.